No hay que hablar, ya sentimos la conexión Al llegar, llamaste toda la atención Que se queda la noche entera, si le ponen lo que ella quiera Así quería verte bailando conmigo, moviéndote a tu manera Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos van las horas Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora, pero a mi no me ignora Esperando a que cooperes, para probar un poco de tus poderes No te demores que es el momento, déjame probar todos tus movimientos Así nos vamos yendo, mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo, nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo, quiero que esta noche pase lento Así nos vamos yendo, mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo, nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo, quiero que esta noche pase lento Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos van las horas Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora, pero a mi no me ignora Ella es la única que llegue y brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan bella Cuidado con ella, no te vaya a estrellar Ella, ella es la única que llegue y brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan bella Cuidado con ella, no te vaya a estrellar Así nos vamos yendo, mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo, nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo, quiero que esta noche pase lento Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos van las horas Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Pero a mi no me ignora Manuel Turizo Julian Turizo Sky Rompiendo La Industria Inc. Así quería verte bailando conmigo, moviéndote a tu manera En la cutting Do you think you love me, promise that you'll keep me Place your heart now on my shoulder Do you think you love me, promise that you'll keep me Though it's over, but I'm sober Would I ask to love me, promise it'll still be you Love me, hate me, on your heels Cause I only want you to stay with me I don't know what is going on Inside my heart it froze up Fucked up, locked up, though I never fucked up But I only know you, never felt a breakup Give so much pain, crying like the rain I don't care if you're alone Come back to me, I wanna love you I don't care if you're alone Come back to me, I wanna love you Place your heart now on my shoulder Do you think you love me, promise that you'll keep me Though it's over, but I'm sober Would I ask to love me, promise it'll still be you Hey you, can you hear me screaming by your name So you should be listening I don't know what's going on I don't know what's going on Come back to me, I wanna love you Place your heart now on my shoulder Do you think you love me? Promise that you keep me going It's over, but I'm sober Would I ask to love me? Promise there's still beginning Do you think you love me? 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 Tú necesitas Porque tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú Y yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Y en el 90, 70, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi conmigo favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú Y yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa Descubrí qué cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito